Deber aprender a maneirar ¿Qué va a ser de mí perdido? Se me abandonó tanto Se me enfrió do meu frío Se buscó teu abrigo Pon a mano o meu peito Díseme o corazón mintero Canto digo que son preso De sentir o que se sienta Porque ha habido amor detrás O mundo arde ahí fora El profundo a tu asombra Nasto estás enamorada Como en tu amante Díseme cerrado no puño No aprendes que me matas De este amor enamorado ¿Qué va a ser de mí perdido? Se me abandonó tanto Se me enfrió do meu frío Se buscó teu abrigo Porque ha habido amor detrás Porque ha habido amor detrás O mundo arde ahí fora Yo procuro a tu asombra Las tu asombra Las tu asombra O mundo arde ahí fora O mundo arde ahí fora O mundo arde ahí fora Las tu asombra Las tu asombra Las tu asombra Las tu asombra Las tu asombra